La modelo confirmó que estará en el reality de baile, pero aseguró que no se siente cómoda con el rol que le asignaron, Zaira Nara reveló que fue convocada para participar del bailando. El rol que ocupará será el de jurado, ya que Pampita se tomará la primera de sus cuatro tandas de vacaciones, por lo que tuvieron que conseguirle un reemplazo. Pero, la hermana de Wanda explicó por qué no se siente confiada para el puesto. La información fue confirmada por Ángel de Brito en su cuenta de Instagram. Todo se reafirmó cuando Marcelo Tinelli dijo que era cierto, por eso se puso a dialogar con la ex conductora de la peña de Morphy por el sitio que pasará a ocupar en el reality de baile. Pampita se va de viaje en las próximas horas. Ya le aviso a la producción. No puedo decir quién la reemplaza todavía porque va a ser sorpresa. Están llamando a varias personas, varias figuras del rubro Pampita. Zaira debuta como jurado. Reemplaza a Pampita, sostuvo el presentador de Lam. Además, se conoció que Zaira pidió una condición para estar en el ciclo de América, no quiere ver ahí parada ni en ningún lado a Alicia Barbasola. Alicia es la pareja del papá, y Zaira ha estado en la pecera del streaming. No. Se la ha tenido que cruzar mucho y por eso no le molestó, pero ahora, que va a formar parte del jurado no quiere que esté Barbasola los días en que ella esté. Con más dudas que certezas, Zaira expresó. Sus temores por ser jurado, estoy medio verde con el tema de cómo están puntuando. Como que no está muy definido, me parece. En la final, ahí sí lo podemos ver bailar. O eso lo van a ir viendo sobre la marcha. Y agregó, las parejas van a bailar una vez pase lo que pase. Quiero ir entendiendo. Casi dejándola en ridículo un día antes de su debut, Marcelo Tinelli le tuvo que explicarle las reglas del bailando. En la final nunca hubo duelo. Hay baile, pero no duelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.